Muy bien, estamos de retorno, les habíamos ofrecido la entrevista en vivo con nuestros protagonistas, con la gente de San Pedro del Pongo, porque de manera histórica ganaron el grupo. Estamos en compañía de Dani Gómez Chimbo, quien funge de dirigente de San Pedro, ya vamos a preguntarle cuál es la figura que él cumple, y también con dos de sus figuras en la saga central, con Juan Cabanilla y Franklin Chicho Ramírez. Vamos a saludar primero con cada uno de ellos. Estimado Dani, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias Fausto por la invitación, muchas gracias Don Milton, gracias al canal que nos invitó para dar esta pequeña entrevista hoy día. Estimado Juan, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el canal que nos brindó esta invitación para compartir nuestra poquita experiencia aquí. Muy bien, gracias Juan. Franklin, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Milton. Perdón, Fausto, aquí viniendo a la entrevista, muy amable, gracias por el canal, a los televidentes y aquí estamos. Muy bien, felicitaciones, buen trabajo han cumplido este año en la cancha y desde la directiva. Bueno, estimado Dani, al inicio de este año, ¿cuáles eran los objetivos que se planteaban? Bueno, la verdad, nosotros también estamos sorprendidos del rendimiento de los muchachos, del rendimiento de todos mismos en sí, del club. Fue nuevamente una renovación completa del equipo, básicamente las dos personas que tengo aquí conmigo, más unos dos más que se quedaron del año pasado de todo el plantel, decidimos nuevamente armar un nuevo equipo con gente joven, con gente para proyectarnos, ¿no? Eso fue lo que nosotros conversamos con el propio César en el mes de enero. Conversamos de que esto íbamos a mantenernos nosotros, la idea era de mantenernos de la media tabla, o sea, más o menos de la media tabla, o sea, terceros así más o menos. O sea, supuestamente era eso, la idea con los chicos juveniles, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué cree que ha sucedido para este quiebre? Y prácticamente dos fechas antes de que termine la primera etapa, ya han asegurado el primer puesto. Sí, oiga, yo estoy más que seguro que es la hermandad y la amistad que todos los chicos llegaron a tener. Hay muchos chicos que tienen su buen recorrido, tienen su recorrido por países, o sea, por el fútbol internacional. Entonces, yo pienso que esa experiencia de esos chicos, junto con chicos nuevos que quieren salir, que quieren darse a conocer, pienso que eso fue algo que brincó la chispa en el San Pedro del Pongo este año y que nos está dando un buen resultado. Estimado Juan, usted participó el año anterior de todos los partidos. ¿Realmente este año están con mejor desempeño o qué cree que ha sucedido para que este San Pedro haya ganado el grupo ya? No, este año, como dice Dani, gente joven con gente de la experiencia se mezclaron ahí, nosotros como somos los más experimentados que quedamos del año pasado, nosotros éramos conciertos a los jóvenes y como le digo, el equipo todo está remando para un solo lado. Todos somos una familia, todos somos una hermandad y con el objetivo claro que es quedar campeón de la sualla aquí este año. El hecho de que estén compartiendo la casa club, la mayoría de jugadores, si bien usted no pernocta en la casa club, pero está aquí mismo en la misma ciudad, ¿todo eso ha ayudado también, Juan? Yo creo que sí, todos los muchachos comparten, yo a veces también me quedo allá con ellos, por ahí los fines de semana, todos compartimos ahí, entre todos como familia que somos, y así mismo como familia que somos compartimos la cancha, lo compartimos en la casa club. Franklin, ¿usted cómo se ha sentido? Este año ha sido titular e incluso lleva una bandita en el brazo. Sí, gracias a Dios y con la bendición de él en este año nos hemos podido consolidar en el equipo titular y con la motivación extra que viene a ser la bandita de capitán, ¿para qué? Es una, en lo personal le hablo de mí, que es una motivación extra en la cual yo me siento como con más confianza, se podría decir, aparte de que estoy ahí con los muchachos siempre apoyando cualquier consejo, cualquier chispa, cualquier granito de arena, y ahí lo importante es estar así sumando. Juan lleva dos temporadas, ¿cuántos años usted en San Pedro? Esta es mi cuarta temporada. ¿Esta es la única que está siendo titular en todos los partidos? ¿O estuvo antes ya de titular en algunos partidos? Básicamente sí, porque en la temporada del 2021 cuando estuvimos con el profe César, ahí sí jugué también titular, solo que como estaba recién llegado todavía no sonaba mucho y aparte como no tuvimos un buen desempeño, se podría decir, pero bueno, estuvimos ahí en la del 2022, fue cuando estuvo Michael aquí, me acuerdo, y en esa fue que él estuvo bien ese año, ¿para qué? Y ahí usted pierde el partido. Y ahí yo exactamente, por una lesión que tuve justamente antes de empezar el campeonato, y eso fue pues básicamente lo que sucedió. ¿Qué le dijo el profe César cuando decidió entregarle la banda como primer capitán? Porque entiendo que debe haber un segundo y un tercer capitán. Sí, ahí tenemos varios líderes, ¿para qué? Tenemos varios líderes y pues nada, el profe me dijo que siga a sí mismo, con la misma actitud, con las mismas ganas y desenvolviéndome de la mejor manera para así ser un aporte hacia el grupo, más que todo, y en el equipo. Dani, ¿qué se apresta ahora? ¿Cuál es el siguiente objetivo una vez que se ha cumplido? Un objetivo que de pronto en los jugadores siempre va a estar ese objetivo, pero por cómo se había planteado, tal vez desde la parte directiva, desde el mismo cuerpo técnico, se han adelantado los procesos. ¿Cuál es el objetivo ahora? Como les hemos dicho a los muchachos, les hemos hablado, aún no hemos ganado nada, aún estamos, aún compitiendo, no tenemos que terminar lo que es el campeonato en sí, ir a los cuartos de final, que va a ser un partido también complicado, y de ahí obviamente ya tenemos la disponibilidad para llegar a la semifinal y tener esa chance de jugar por el campeonato local. ¿Y una vez que se llega a semifinales, se pasa también a los semifinales? Ya, claro que sí, ese es otro objetivo más que se lograría este año, si es que con todo lo que estamos haciendo nos va a permitir. Eso le hemos dicho a los muchachos, que estén tranquilos, todo el mundo que estén con la mente tranquila, que no, como les digo nuevamente, no hemos ganado nada en el tema de los muchachos, digo, estén tranquilos, vamos paso a paso, vamos creciendo, la mayoría de chicos están con nosotros, hemos conversado casi con la gran mayoría para continuar el proceso, no quedarnos ahí nomás, queremos, Dios quiera llegar hasta noviembre, que es el campeonato, ya el final para ascender a la B. ¿Y cómo está la planificación? ¿Hay presupuesto para que los chicos tengan confianza y seguir avanzando? Claro que sí, obviamente siempre eso es algo muy cuidadoso, que hay que trabajarlo con el tema de presupuestos, no podemos tampoco echarnos ahí a lo que venga, tenemos que también nosotros presupuestarnos, ser conscientes de lo que podemos ofrecer a los chicos y ser conscientes de qué es lo que se viene de aquí a futuro, sabemos que de aquí, si Dios quiere, nos damos el zonal, el primer gasto va a ser muy grande, porque usualmente los equipos de la SUAI juegan contra equipos de la costa, entonces movilizar a más o menos 30 personas, con hospedaje, comida y todo eso, entonces representa un gasto muy, muy, muy elevado. Ese, claro que ese es un gasto que realmente van a tener que asumirlo en caso de clasificar, y para eso, Juan, están a este rato, si bien faltan dos fechas, están a dos partidos, el de ida y vuelta de los playoffs, de poder clasificar a los zonales, que entiendo ustedes como jugadores, quieren jugarlo. Sí, un poco, somos dos partidos, como le digo, son 180 minutos que se juegan con cabeza fría, que igual son dos partidos, si Dios lo permite, y con la bendición de Dios, si Dios lo permite, llegar a una semifinal. Ahora, ¿usted ha jugado en esas instancias? Usted tiene una gran trayectoria, incluso estuvo en el Deportivo Cuenca. Sí, ya en el CFC, me tocó jugar esa semifinal, pero por OHV motivo, la perdimos. ¿Con quién perdieron la semifinal? Con Estrella Roja. Con Estrella Roja. ¿De qué año se sacaron el clavo ustedes con Estrella Roja? Sí, este año nos sacamos por ahí el clavo, que para ganar la Estrella Roja, le sacamos el empate aquí, y le ganamos en el Casa de ellos. Usted también ha tenido allí un clavo particular, y ustedes como dirigentes seguramente festejaron mucho ese triunfo ante Estrella Roja, Dani. Sí, 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 para que también, es algo de que nos llegaba achicando desde que empezamos, desde cinco años atrás, que no era el tema de que nos sobrepasaban como buenos equipos, pero que a veces conversábamos con los muchachos, que se dice, no, fueron de puro suerte, más que nada. Claro, siempre fue con 1-0 o empate. Sí. Tampoco era como ustedes se pasaban por arriba. ¿Usted jugó esos partidos, Franklin? Claro, sí. ¿El micrófono? Sí, este, el año pasado jugamos, sí, verdad. En la temporada, como vuelvo y le digo, del 2022, fueron las que no, 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 yo no pude jugar contra ellos. Y... Mucha alegría, entonces, al fin, poder pensar. Y en esta ocasión, sí, para que fue una alegría enorme, todos los muchachos, es como quien dice, muy, muy, muy motivante, y nos seguimos creyendo y la ilusión está intacta. ¿Cuál es su experiencia, Franklin? ¿En qué equipos jugó antes? Yo estuve en Liga de Loja, también estuve en el Lorences, este, luego de eso me dediqué a lo que es nomás el trabajo y después de eso retomé la carrera ya después de un... ¿Estos torneos de segunda categoría, jugado los zonales? Los zonales, no, yo jugué, cuando anteriormente jugábamos por provincia, ¿me entiendes? Entonces eran, por ejemplo, era El Oro, era Loja, era, me acuerdo... Azuay y Guayas. Azuay y Guayas, exactamente, sí. En ese entonces... ¿Con qué equipo jugó ahí? Tuvimos la oportunidad de jugar con el equipo de aquí, de la Azuay, fue con... a ver, ¿qué equipo fue? Estudiantes. No, no, no. ¿En qué años más o menos? En el 2000, más o menos en el 2012, por ahí. ¿El mismo Gualaseo, quién sabe, estaba en... Sí, porque incluso con El Oro jugamos contra lo que es Orense, jugamos también en ese entonces del Guayas, que fue la Academia Alfaro Moreno, y con esos equipos así, sí tuve la oportunidad, como vos le digo... ¿Usted con Liga de Loja? No, yo jugué ahí en un equipo que se llama, de mi ciudad mismo, MS, Sporting Club se llama. ¿De Catamayo? No, de Macará. Ah, de Macará. De Macará, sí. De Macará. ¿Usted, Juan, ha jugado estos zonales, ha jugado zonales de segunda categoría? Aparte de la semifinal con el Cuenca FC. No, zonal no, no ha jugado todavía. Estaba en un equipo de segunda, pero zonal no. ¿Cómo enfrentar las cuartos de final, este partido de ida y vuelta con el rival que le toque, que todavía no se conoce? No, como conversamos con los muchachos, el objetivo primero es, al ser rival que sea, jugar lo que, como venimos jugando nosotros, con cabeza fría, haciéndolo las cosas como nos explica el profe en la cancha, y nada, son 180 minutos que se juegan. ¿Cómo ha estado la comprensión con Franklin? Los dos zagueros que han jugado los siete partidos hasta el momento de titulares. No, sino, como, si no comprendemos, en la, en la saga nosotros, por eso que nos llevan solo con dos goles nomás, no solo de pelota parada. Y en la saga, uno, no hablamos ambos, cuando uno va, el otro se queda, y así sucesivamente. ¿Solo dos goles en siete partidos? Sí, solo dos goles en siete partidos. El uno fue ante Estrella Roja, y el otro, ¿quién les hizo? Contra Paute. Contra Paute, este fin de semana, hace 15 días. Sí, hace 15 días. Pelota parada. Pelota parada. Y de ahí no han podido entrar, ¿ah? No, de ahí no han hecho ni un gol más. ¿Qué trabajo se hace en los entrenamientos como para estar mostrando esa fortaleza defensiva? Tácticamente más, el profe nos pone a hacer táctico, cuando, como le digo, y le vuelvo a repetir, cuando el uno sale, el otro le sobra, le cuida las espaldas, todo eso. Franklin, ¿los dos juveniles se han sumado bien a las bandas? Sí, ¿para qué? Son muchachos que tienen un buen desempeño, están teniendo un buen desempeño, y el aporte de ellos hacia el grupo, hacia el equipo, ha sido muy bueno, ya que como de experiencia nosotros siempre estamos corrigiendo, y lo bueno que entienden, que saben escuchar. Se nota, se nota realmente que se han articulado bien, se han acoplado, y ustedes como dos de experiencia seguramente les trasladan, les indican cómo deben moverse en la cancha. ¿Qué tiempo en Girón? ¿Cuatro años usted ya? Claro, básicamente cuatro años. ¿Le agrada, le gusta a Girón? Sí, yo sinceramente estoy más que enseñado aquí, yo me siento muy cómodo, me siento muy bien. ¿En Macarac como en el Cuy? En Macarac no, en Macarac. ¿Aquí probó? Aquí sí, ya he probado. ¿Y le cae bien o no? ¿Y para qué? Muy bien, sí, muy bien, sí, me encanta. ¿Cuidará el Cuyero, Dani? La ventaja es que no, que no hay ahorita, este... No hay Cuyo. Crianza, sí, no. ¿Y usted, Juan, ha probado el Cuy? Sí, sí lo he probado. ¿Le gusta o no le gusta? No, no tanto, no me gusta. No tanto. ¿Usted prefiere, qué prefiere? Mi verde, mi pesicado por ahí. ¿El verde, el bolón, en esas presentaciones? Sí, es verde, el bolón. ¿El encocado? El encocado. ¿Usted es de? Bahoyo, provincia de la Ruta. Ah, de Bahoyo. ¿Cuál es la comida típica en Bahoyo? Allá, maela, el amenetra, la carne frita y el marisco. ¿Cocina usted? Sí, sí me defiendo en la cocina. Franklin. Algo mismo. ¿Han hecho así alguna parrillada, algo con el grupo o no? Claro, sí, sí hemos realizado, incluso arriba en el complejo, hemos tenido nuestro acercamiento así, de esa manera. Pero el que siempre va ahí y mete mano en la cocina es el arquero, Quiñones, Luis Quiñones. Ah, Luis David o Luis David? Luis David. Luis David, ya. Luis David, sí, él siempre está ahí, le encanta la cocina. Juan, ¿le cayó bien Girón? Uh, me encantó y por eso que me quedé aquí, ya llevo dos años aquí viviendo en Girón. ¿No siente frío? No, ya no, ya no siento frío, ya tengo, como le explico, ya tengo como 16 años casi viviendo en la sierra, de ciudad en ciudad. ¿En qué ciudad estuvo antes? Estuve en Quito, en Cuenca viví casi ocho años, en Quito viví casi cinco años y ahora que vengo a vivir aquí dos años, aquí en Girón. Aquí en Girón dos años, claro. Dani, si bien usted lo decía hace un rato no se ha conseguido nada, pero ya se ganó un grupo y hasta cierto punto es algo histórico para ustedes, porque antes no lo habían conseguido todavía. Claro, en verdad, en esa forma sí, nosotros también nos ponemos a analizar el torneo y en verdad hemos logrado clasificar, digamos así, a los cuartos de final, pero yo qué sé, terceros hasta segundos creo que fue la mejor temporada que clasificamos, pero este año invictos y primeros de grupo sin que nadie nos alcance ahorita, en verdad es una alegría total para, de mi parte, de parte de la presidenta en sí y de mi papá que nos apoya también desde los Estados Unidos. Su mamá es presidenta, usted... Yo soy vicepresidente. ¿Vicepresidente? Sí, vicepresidente, sí. ¿Y su papá tiene algún rol o él no cumple ningún rol en el directorio? Creo que es el primer vocal, creo mi papá. Ah, él está como vocal. Sí. Ya. Ahora, ¿cómo está el tema del sistema? Ustedes ya tendrán que definir al final, faltan dos fechas, si van primeros o segundos, porque entre los dos primeros se va a acomodar quien tiene más puntos. ¿Cómo juegan con los que vienen del repechaje? A ver, si no estoy mal, si se dan los resultados que estamos queriendo, si nosotros completamos esta fecha, esta última fecha que nos toca contra el Liga de Cuentas, Si ganamos ese, nos estaríamos enfrentando entre Atenas y Tecniclub, uno de los dos equipos que serían los que clasificaría los... Cuentas Juniors va a ir como primero al repechaje, Atenas iría como segundo. Si ustedes van primeros, jugarían con el segundo al repechaje. Sí, que sería el octavo en la tabla general, básicamente. El octavo en la tabla general. Sí, que serían, o bien es Tecniclub o bien es Atenas. Claro, Atenas estaría esperando rival ahora. Podría ser Tecniclub o mismo Propaxes. Claro, sí, sí, sí. Ellos también, como les digo, han estado viniendo haciendo su buena temporada también. No es que hay que hacerle de menos a nadie. Como les digo, Cuenca Juniors es un equipo también que viene de golear a todos en su grupo. Entonces, también es un equipo que tampoco hay que dejarle así nomás. Hay que estar pendiente a ellos. Todos son de cuidado en todo el caso, como les dijo y como les hablamos con los muchachos, es que por ahí se da, nos toca contra el Cuenca Juniors, pero muy bien, con la mente fría, vamos, enfrentamos y hacemos lo que sabemos. Juan, ¿se escoge rival o lo que venga? Lo que venga, como dijo, somos en la cancha, somos 11 contra 11. Siempre se respeta a los rivales, pero en la cancha, el que mejor está tácticamente, el que mejor tiene la pelota y el que sabe hacer, aprovechar las oportunidades, ese es el gano. Franklin, ¿se escoge rival o también lo que venga y de acuerdo a las circunstancias? No, en este caso yo diría que todos los muchachos del grupo están preparados para cualquier situación y que sea lo que Dios quiera, se podría decir. El rival no importa porque nosotros estamos enfocados hacia un objetivo, esperando que, como vuelvo y le digo, con la bendición de Dios, las cosas se nos den de la mejor manera y así poder regalarnos una alegría hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, la dirigencia y, ¿por qué no decirlo al pueblo de Girón? Bueno, que están cumpliendo 200 años, ¿sería histórico o sería lindo, Dani, que se clasifique a semifinales? Claro que sí, fuera algo histórico, como recién nada más pasamos con el tema de la academia, histórico, entonces nosotros también como club, ellos también como amigos del club, desean eso, desean que el San Pedro del Pongo clasifique al zonal y ser en verdad los primeros en la historia del cantón en jugar un zonal, o sea, y estar más cerca a llegar a una serie B que nunca antes se ha visto acá en el cantón. Y ese es el objetivo a largo plazo, ¿no? Ese es el objetivo a largo plazo, es un objetivo bien alto, pero nada es imposible, nada es imposible con el trabajo que seguimos haciendo nosotros, con el apoyo que la gente nos da, obviamente fuera mucho mejor si la gente nos apoyara un poquito más. Pero hacer una invitación para que la gente vaya a los playoffs, ¿habla fecha? Todavía no hay fecha, ¿no? Aún no hay fecha de nada de eso, pero como dice Fausto Celes en la invitación a todo el público gironense que vaya, que nos apoye, también nosotros tenemos las escuelas de fútbol, entonces los niños que quieren formar parte de un equipo profesional, que quieren entrenar con entrenadores de talla profesional, pues están todos invitados. ¿Están con colonias ahora o solo con el tema de las formativas? No, sí, justamente vamos a anunciar lo que es el tema de las colonias para el día viernes, pero eso como les digo, les invito para que estén atentos a las redes sociales, que ahí vamos a estar publicando lo que es el tema de las colonias y todo eso, ¿para qué? Para que los niños vayan y conozcan a los jugadores, que vean que esto no es el fútbol de barrio, ¿no? Que se dice, ¿no? Este es el fútbol profesional, esto va todo al margen de la ley de la federación, entonces, en protección obviamente a los jugadores, que son aquí los más importantes. Claro, gracias Dani por haber acudido a la invitación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias don Milton Fausto y nuevamente, como les digo, agradecer al público por el apoyo que nos dan y pedirles que nos sigan apoyando de ahora y para en adelante, sí, claro que sí, que asistan al Pongo, que también es lindo de estar ahí. Dos preguntitas finales para los jugadores. Juan, ¿cómo le he visto a Michael Cabrera, que es un juvenil de Girón, que se está ganando un espacio? No, sí, sí se ve bien, ahí en los entrenamientos, el profesor le habla, nosotros le hablamos con más experiencia, él no entiende y ese día, cuando le tocó debutar por primera vez, yo sé que los nervios traicionan, no lo hizo tan bien, pero para adelante, porque él está joven y con la experiencia de nosotros y los consejos que le damos, él va a ser grande aquí de Girón. Gracias Juan por haber venido y suerte de aquí en adelante en el torneo. Muchas gracias, Fausto, por la invitación y por los televidentes que apoyen al Pongo, que vayan, cuando si yo lo permiten, nos toquen los play yo, que nos vayan a apoyar allá al Pongo. Gracias Franklin por la invitación, un mensaje final para la afición, para que les apoyen. Sí, muy amable, gracias por la invitación al público televidente también y así mismo hacerle una cordial invitación para que se unan a esta noble causa de los muchachos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para así poder conseguir un objetivo, como vuelvo y dije hace un momento, y regalarles muchas alegrías aquí a este pueblo. Con la gente de San Pedro del Pongo, luego de que han ganado el grupo, pero hay un siguiente objetivo, llegar a semifinales, estaremos contándoles esos detalles según se vaya aproximando ese partido. Gracias por haber venido, vamos nosotros nuevamente al set de Santa Isabel con Steven, con usted por favor.